Más sudoritas bajó, sol sin ilusión, acordó de mí Adiós mariposita, chao, 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 chao Mis calles salieron de excursión Buscando un lugar donde escribí una canción Buscando un lugar donde escribí una canción Ay, mi compadre, no existe una vez Me daré por sentir una copa de mancha por otra vez Y como no vino, te puse a llorar Tú sabes que no Escoge al usar la ausencia de tu cuerpo mi control Mi egoísta corazón Siempre, siempre, siempre lo dice la nación En el corazón de los tachirenses Amén